Bueno, tenía 18 años cuando fui a cumplir con el servicio militar obligatorio. Estuve dos meses en La Plata, ahí se forman los infantes de marina por dos meses y después cada uno a su destino. Bueno, a mí me tocó al BIN 5, que tiene base en Río Grande, Tierra del Fuego. ¿Cuál fue su función, Ramón, durante la guerra, digamos? Específicamente, ¿cuál fue su función? Bien, yo era apuntador de MAC, es una metralladora ultra rápida, muy noble, y que tiene un apuntador que era yo y dos abastecedores que tienen la cinta. Ahí llegamos el jueves santo 8 de abril y después empezaron a llegar todos el batallón. Bueno, así que esa fue su función, digamos, específica durante la guerra. ¿Cuáles fueron los lugares donde usted estuvo combatiendo contra los ingleses? Fue en el monte de Tumbleron y Sapergin. Nuestro batallón empezó a combatir hace un día desde el 10 de junio, con escaramuza, con los comandos. Y bueno, la primera compañía de nuestro batallón que entró en combate fue la compañía Obra. Nuestro batallón constaba de la compañía Obra, compañía Nácar, compañía Mar y la compañía Comando. Yo sé, Ramón, que usted junto con otros vecinos veteranos de guerra, a lo largo del tiempo fueron recorriendo muchas escuelas aquí en nuestra ciudad de Candelaria, contando su historia de vida. Si podría usted volver a relatar el tipo de batallas que usted libró contra los ingleses, ¿cuáles fueron esas batallas que más recuerda, más memorables? Bueno, sí, fue la noche del 13 de junio en que fuimos a reforzar una sección de la compañía Nácar, que es la compañía de tiradores, la cuarta sección que se armó con refuerzos, porque se temía o se veía que nos iban a atacar por un flanco izquierdo los escoceses. Era un batallón de escoceses que veíamos que tenían intenciones de atacarnos. Bueno, esa noche fue crucial en Montetámblio, porque las otras secciones, tanto la 1, la 2 y la 3, eran ya sobrepasados por ingleses y burcas, que no eran cucos, así que ellos quedaron diezmados. Bueno, esa noche éramos, esa cuarta sección éramos ochenta por ahí, y bueno, se vinieron los escoceses y nos atacaron, pero esa noche ellos creían que estaban enfrente un batallón, porque si éramos ochenta, ellos dejaron todos los muertos, todos los heridos y se fueron. No creían que eran ochenta concriptos que lo enfrentaron. Esa noche fue crucial para ellos y bueno, esperamos la orden de nuestro comandante, no sé quién quería contraatacar, pero bueno, le dejaron que los retiren a los heridos y a los muertos de ellos. No se llevaron muy de arriba. Bueno, los mismos ingleses, Ramón, a lo largo de múltiples notas, siempre mencionaron el valor de ustedes, de nuestros soldados argentinos, como estás contando vos. Muchos de los ingleses quedaron sorprendidos con la valentía del soldado argentino, Ramón. Infantes marinas, yo no puedo hablar del ejército porque no sé cuál fue la función de ellos, pero sí, si le querés hacer tener miedo en inglés, mostrarle una foto de un infante marina. Oh, eso me gustó, Ramón, realmente me gustó. Realmente lo que han vivido ustedes, solamente ustedes pueden comprender esa experiencia, ¿no? Realmente es increíble. Yo cada vez que hablo con uno de ustedes, veterano de guerra, a mí se me eriza la piel, me emociona. Me emociona hablar con ustedes, realmente, Ramón. Mucho se ha hablado también sobre el tema, aparte del valor, que eso es indiscutible, el valor de ustedes, los soldados argentinos. ¿Es cierto que ustedes, durante las batallas, durante la guerra, estaban en inferioridad en cuanto al armamento con respecto a lo que tenían los ingleses? En cierta manera, sí, porque ellos detectaban de inmediato nuestras posiciones cuando nosotros hacíamos fuego, o sea, cuando disparábamos. Seguramente tenían un sensor o algo por el estilo que, de inmediato, la artillería de ellos nos respondía. Claro. Ramón, ¿cómo era un día en Malvinas? También mucho se ha hablado y hay videos, hay pruebas también de que ustedes se pasaban días en las trincheras, donde por ahí tenían el agua hasta la cintura, hasta la rodilla. ¿Cómo era un día, digamos, en batalla en la guerra de Malvinas? Un día mejorar nuestras posiciones, ver cómo sacar el agua de la trinchera. Bueno, la trinchera siempre mejorábamos con piedra y madera que encontrábamos por ahí. Era esperar en todo momento que nos atacaran los aviones y a la noche el bombardeo naval. Era incesante todos los días y todos los días no podíamos dormir, no podíamos dormir a la noche porque el bombardeo naval era impresionante. Entonces, el día a día vivíamos con sueños, sí, porque no dormíamos de noche. Ramón, imagino que en varias oportunidades peligró su vida durante la guerra, ¿no? Sí, porque ellos nos tiraban con todo. Nosotros nos enfrentamos cuerpo a cuerpo. Ellos venían y cuando se sentían diezmados, venían otros, otros grupos y así. Nosotros teníamos, en cualquier momento nos tocaba algún proyectil que no terminara con la vida. Bueno, perdiste, perdiste amigos ahí cercanos a vos, amigos que por ahí hiciste durante la guerra, Ramón. Sí, sí, sí. Un que más sentí fue un amigo que se llamó Ricardo Ramírez. Y en el batallón hablábamos que el proyecto teníamos en nuestra vida civil y bueno, y en esa madrugada cayó herido de muerte. Lo último que él pedía era ver a la madre. Y así han caído un suboficial muy bueno, muy buena persona, que fue un suboficial segundo de apellido Castillo. Y después otros más que no recuerdo cuál era el apellido, pero sí, era inevitable que caigan compañeros tíos, ¿no? Claro. Ramón, para finalizar, agradeciendo tu testimonio, porque sé que hay muchos que te están escuchando ahora. ¿Cuándo volviste al país? ¿Cuándo volviste a Misiones? ¿Recordás ese momento? Eh, fue para el 26 de julio, por ahí, de ese año, el 82. Ajá. Bueno, ahí regresaste a la Argentina, a Misiones. Bueno, imagino el recibimiento de parte de tu familia, ¿no? Sí. En ese momento yo vivía en la localidad de Santa Ana y todos mis amigos organizaron una bienvenida. y eso me alegró muchísimo, siendo que en otras partes de la provincia me comentaron que llegaron a su domicilio, a su lugar de origen y como si fuera que no pasó nada. A vos, a vos en tu caso, te recibieron re bien. Sí, 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 muy bien, sí, sí. Bueno, Ramón, queda mucho para hablar, por supuesto. Sí, seguro. Tantas experiencias, circunstancias que, como dije recién, solo el que fue allá y defendió nuestras islas lo sabe. Así que, eh, te pido una, un mensaje, una reflexión final para, por ahí, los jóvenes, sobre todo que, que no, no pasaron, que no, no, no vivieron esa época, ¿no? En carne propia, ¿qué, qué le podrías decir a, a los jóvenes y a toda la comunidad? Que nosotros, los veteranos de guerra, lo sentimos a nuestra querida Malvina como parte de nuestra vida. Y acá en la provincia de Misiones no, 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 no siente ese furor como, como lo siente, por ejemplo, la gente de Entre Ríos, bueno, se me inique a hablar, la gente del sur, eh, en el Río Grande, eh, se realiza la vigilia nacional. Y ahí concurre todo, toda la ciudad. Y concurren para interiorizarse bien de lo que fue, porque ahí está la historia viva, ahí se encuentran los combatientes de todo, de todo el país. Es una vivencia muy, muy especial, eh, muy emotiva. Nosotros, eh, lo sentimos así, como hemos, eh, jurado un 20 de junio, eh, defender la, nuestra bandera hasta perder la vida, ¿sí? ¡Suscríbete al canal!